El cuarto de baño es un reto importante a la hora de diseñar y decorar nuestro hogar, ya que al ser un espacio pequeño queremos mediante el diseño que luzca más amplio y que también sea un lugar ideal para nuestra higiene diaria. Bath & Home Center presenta las tendencias del 2018 en cuanto a la decoración de estos espacios y las conoceremos aquí en Deco en Boga. Las tendencias en cuanto a estilos de diseño y decoración de cuartos de baño para este 2018 están marcadas por el minimalismo. Bath & Home Center, acorde con la vanguardia, ofrece a los consumidores una amplia gama de espacios que reflejan un estilo de vida en donde se puede encontrar armonía, conjugado con materiales que permitan lograr un ambiente cómodo y agradable para nuestros baños. Bueno, nosotros dentro de nuestro portafolio de productos tenemos una amplia gama de productos que van aplicados justamente a esta nueva tendencia, líneas rectas, formas orgánicas, productos que son diferenciadores donde te permiten entrar justamente a conjugar estos espacios con la nueva tendencia que es el menos es más, ambientes de baño súper ordenados donde no necesitas tener tantos accesorios. El diseño y la decoración serán los aliados para obtener armonía entre las formas orgánicas y lo natural. Ahora los espacios deben ser prácticos y simples, con un toque de modernidad, lo que podemos lograr incluso mediante la correcta elección del color. Esta tendencia están los colores blancos o los tonos claros para dar luz a los ambientes, estos espacios que generan relajación. Mira, incluso la tendencia en esta paleta de colores va hacia los pasteles, o sea, buscar combinaciones de colores que vayan de rosas pálidos, celestes, colores celestes pasteles, verdes pasteles, todo hacia la gama de tonos suaves que generan esta influencia hacia lo minimalista. Las piezas sanitarias con líneas rectas son la tendencia actual con tanques empotrados en la pared. Pero no solo se busca el diseño perfecto, hoy en día los clientes piensan también en el ahorro de agua y Bad Home Center tiene varias opciones. Es súper importante el ahorro, hay griferías actualmente que están dentro de nuestro portafolio que llegan a hacer un ahorro con ciertos complementos que tienen las mismas, hasta del 80% de agua en cada uso o consumo que usted le da como usuario. Y asimismo en la parte de sanitarios o de piezas sanitarias, la evolución del mismo ha hecho que el ahorro sea de una eficiencia súper alta, llegando a un nivel hasta de 60% de ahorro por cada descarga que tengamos. Si va a remodelar su cuarto de baño en este 2018, se impone reducir a lo esencial, despojarse de los elementos sobrantes y el predominio de la filosofía zen. Recuerde que menos es más.